Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue Antes de arrancar vamos a ir al informe del tránsito con Diego La Panamericana está tranquila Gracias Diego Empecé el mundial como todos saben Me levantaron los gritos del primer gol Algo vi el partido Este, estuvo... ¿Qué les puedo mostrar? A ver, un poco un twister loco de noche El otro amarillo Les muestro también un ensayo con los chicos de Nuevo París Y de paso les cuento que el viernes 18 vamos a estar tocando en Polaridades Un centro cultural de Quilmes Abajo en la barra en la descripción les voy a dejar el evento en Facebook Así entran y se lo agendan Si viven por Quilmes Bernal vengan que va a haber dos bandas Pintura en vivo va a estar piola Gracias por ver esta edición tan minimal de Planeta Merengue ¡Nos vemos! ¡Chau! Música 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 Música